Hola muñecos y muñecas de la relojería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestro canal de relojes favoritos en todo youtube Hoy os traigo un brico watch band, si se puede llamar así, y es que os voy a enseñar a dejar vuestros relojes como una auténtica patena Limpitos, limpitos, así que vamos a meter la intro y vamos a limpiar este reloj que tiene un pelín de roña por aquí Adelante Hola que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, si sois nuevos por el canal os doy las gracias por haber entrado por aquí Y ya que estáis, ¿por qué no os quedáis? Creo que lo vais a pasar muy bien, además contamos chistes de vez en cuando Creo que no es momento de contar chistes ahora, no lo voy a hacer, pero cuando todo esto pase tengo unos chistes del copón, que os vais a reír mucho Hoy no es momento de contar chistes, pero sí que es momento de hacer limpieza de nuestros relojes Porque no me digáis, seguramente tenéis en casa un montón de relojes, y si no tenéis un montón seguramente tenéis uno Que está guarrete, como este mío que tengo aquí, fijaos como tengo la correa, fijaos como tengo la caja en la parte trasera Llena de mugre, fijaos esta otra parte de la correa Así que, hoy os quiero enseñar a limpiar un reloj y dejarlo en perfectas condiciones de uso Porque viene el veranito, los vamos a lucir y tienen que estar todos limpitos Bueno, fijaos Lo primero que hago yo es desarmar las partes de la correa Sí, porque hay mucha gente que a lo mejor directamente coge el reloj, lo mete debajo del grifo, lo frota Y ya está limpio Sí, pero no, porque luego se queda suciedad metida por todos estos sitios Y da un poquito de asquete ponerse ese reloj Así que lo que vamos a hacer, chicos, es quitar la correa de nuestro reloj Vamos a hacerlo Esto lo digo para los nuevos que están en el canal Con un pequeño útil de este tipo, un accesorio, se quita con mucha facilidad Si no, os podéis ingeniar algo, hacerle así algún tipo de hendidura Para poder meter esta herramienta en el pasador y poder quitar bien la correa Así sería, muy sencillito Bueno, vamos a apartar la correa con los pasadores Y lo primero que vamos a hacer es preparar lo que necesitamos A ver, tened en cuenta que los relojes generalmente, la mayoría de los que tenemos en nosotros Están fabricados en acero inoxidable El acero inoxidable es un material muy resistente, muy duradero Resiste muchísimo la temperatura Además resiste muy bien las condiciones climatológicas, meteorológicas Las inclemencias externas, el acero inoxidable lo soporta todo, casi todo, muy bien Y diréis, ¿y cómo lavar el acero inoxidable? Bueno, pues yo recomiendo que utilicéis productos sencillos Nada de productos súper agresivos Como por ejemplo, limpiadores de horno Que he visto por ahí vídeos que utilizan limpiador de horno Que eso, la verdad, se puede hacer Pero es bastante agresivo Eso ya sería para casos extremos Yo os recomiendo que cojáis un pequeño tupper Un recipiente pequeñito Con agua caliente, eso es importante Y le echemos lavavajillas Jabón, simplemente Jabón, a ser posible que respete Hay un chorrocete Que sea abundante Y un jabón que respete un poquito el pH Es decir, un jabón que no sea demasiado agresivo Ya que también va a cuidar muy bien nuestro reloj Con este agua caliente Simplemente tenemos que remover un poquito el jabón Que se integre con el agua Ahí está Ya tenemos jabón con agua Y lo que vamos a hacer Simplemente pues es Con un cepillo de dientes A ser posible que no sea nuevo Que no tenga las cerdas Muy demasiado duras Pues simplemente Lo que vamos a hacer Es frotar Con suavidad Tener en cuenta que el agua está caliente Y va a arrastrar Fijaos, quiero que veáis Como tiene roña Ahí el reloj En ese lado En este otro Esto es roña Del paso del tiempo De haberlo utilizado Ahí también Metido por los rincones Así que lo que vamos a hacer Es frotar Por todos lados Cuidado que estamos Limpiando un reloj Tipo diver Eso quiere decir Que no tengáis miedo A la hora de lavar Vuestro reloj Ya que no le va a entrar agua Por ningún lado Siempre tenéis que cepillar De forma suave ¿Vale? No apretéis mucho Ya que la suciedad Va a salir Con bastante facilidad Simple y cuando No sea suciedad Que tengáis Incrustada De hace años Entonces sí que no va a salir bien Pero si es suciedad Entre comillas reciente Al estar el agua caliente Pues la va a remover Con facilidad Dejadme aquí un ratito Que frote por todos lados Y nos vemos en un momento One eternity later One eternity later Mira, le estamos incidiendo bien En la zona del bisel ¿Vale? También es importante Ya que ahí entra Muchísima suciedad ¿Vale? Y el reloj En la corona También Aseguraos siempre Que la corona Este Perfectamente roscada A ver si os va a entrar agua Al calibre Y la vais a liar En la parte de Interna De las asas También tenéis que Incidir bastante bien Con suavidad Fijaos que espumita sale Ahí está Eso quiere decir Que el jabón Está haciendo Su función Y no me digáis Pro watch band Pero con jabón normal Con las vajillas Sí, con jabón normal Es acero inoxidable Tener en cuenta Tener en cuenta Que la mayoría De esta suciedad Se queda aquí Incrustada Por la grasa Al tocar el reloj La grasa El sudor Que tenemos Al mezclarse Con toda la mugre Se va formando Aquí una película De mierda Que se llama así No lo podemos llamar De otra manera Y Hace que el reloj Sea muy difícil De ponérselo Así que Con este tipo de Jabón Las vajillas Desengrasante Importante Vamos a quitar Toda la grasa Del reloj Y aparte Remover Toda La suciedad Seguimos incidiendo Bien E importante Otra cosita Que tenéis que tener En cuenta Es Que si el reloj Está cepillado Sabéis que hay Diferentes tipos De acabados En las cajas Pues ese cepillado Es importante Que sigáis Con vuestro Cepillo de dientes La beta Del cepillado No lo va a arañar Es un cepillo de dientes Que tiene unas cerdas Muy finitas No va a dañar El acero Por supuesto No lo va a marcar Pero si tuviese Algún tipo de veteado Seguirlo Ese orden Con el cepillo Es importante Bueno pues Nuestro reloj Chicos Está perfectamente Acabado ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno pues ahora Lo que vamos a hacer Es aclarar Toda esa espuma Yo lo aclaro De una manera muy sencilla Lo meto debajo del grifo Y vamos a ver Como se ha quedado Bueno pues Fijaos por aquí Creo que el reloj Se ha quedado Impoluto Se ha quedado En perfecto estado Así que lo que vamos a hacer Ahora es secarlo Primero Lo vamos a poner En un papel absorbente ¿Vale? Para que quite un poquito El exceso de humedad Que pueda tener Repito que no tengáis Ningún miedo Si el reloj Es resistente al agua ¿Vale? Ya hemos absorbido Toda la humedad Y luego con un paño De microfibra Vamos a pasarle Con suavidad Un paño de microfibra Para que no arañe Nuestra caja Tranquilamente Vamos secando Le dedicamos un poquito De tiempo Tened en cuenta Que en el vídeo Yo no puedo estar Todo el tiempo Que me gustaría Si no el vídeo Sería de 20.000 millones De minutos Y lo tenemos En perfecto estado Nuestra caja Se ha quedado reluciente Cualquiera diría Que tenía toda esa roña Pegada La correa Vamos a hacer Exactamente El mismo proceso Así que la limpio Lo acorto el vídeo Porque no tiene Ningún misterio Y volvemos enseguida Vamos a darle 5 minutos después Bueno pues aquí Estáis viendo chicos El resultado final Fijaos Toda la mugre Que tenía antes La caja En estas zonas Y ahora está Completamente limpio Todas las hendiduras Que tenemos por aquí De la parte trasera De la tapa También han quedado Perfectamente limpias Le podéis dar Con limpia cristales También a esta parte Con mucha suavidad Muy despacito Fijaos en la correa Una correa Bastante difícil De limpiar Como ha quedado Después de estar Un ratito Incidiendo En cada agujerito Ha quedado En perfecto estado Fijaos en el lateral También Como luce Como brilla Aún está Un poquito húmedo Hay que sacarlo Perfectamente Pero el reloj Ha vuelto a quedar En perfecto estado Así que ya sabéis Si tenéis un ratito De aburrimiento En casa Y tenéis relojes sucios Os entretenéis Lo limpiais Y me decís Que tal os queda Un saludo Chao Chao Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!